¡Vale! ¡Es mundial! ¡Es mundial! ¡Olympia! ¡Es mundial! Me de volta a los trabajos de selección, después de un europeu le dio mucho trabajo, fue muy cansativo, situaciones de COVID, como te sentes para este nuevo desafío que es el Mundial en Colombia? Es siempre un sueño trabajar y volver a trabajar con esta equipo y con esta buena selección. Ya teníamos soldados, siendo que fue un mes de conferencia después de un europeu, y siendo que fue una cosa magnífica, y siempre hay que disfrutar de otra vez el olfato y tener las esquinas al peito, ¿no es verdad? Y a nivel de objetivos para el Mundial, ¿qué quieres hacer en el Mundial? O sea, es bien la tuya alba de hacer porque nunca sabes lo que va a suceder. No quiero tomar nada como garantido, no es verdad, no sabemos el día de mañana. Por tanto, es día após día. Mas, caso sea convocada, es sin duda ayudar a mi colega de equipo a garantir los 5 primeros lugares. Y a tuya al았, a tuya albent. Marco Lira, después de un brillante campeonato europeu, fue algo estenuante, con algunos objetivos que no alcanzaste ni se había pensado, en este momento vamos a tener una nueva oportunidad que es el Mundial. ¿Cómo encararás esta situación? Claro que será un Mundial bastante difícil, considerado en el país donde hay los mejores atletas del mundo, pero el objetivo será luchar por la visoria y tratar de traer el máximo de medalhas para Portugal. Estoy confiando, me siento bien y creo que tiene todo para suceder y sin pressión, y creo que vamos a conseguir llegar. ¿Y a nivel de recuperación? ¿Tienes que continuar la recuperación o llevar una pausa para el campeonato? Sí, tuve una pausa, una pequeña pausa. Tuve una pequeña disminución de entrenamiento después del europeu, pero después volví luego. Tengo entrenado 10 a 11 veces semanales y siempre ha sido mi rutina. Ahora con la universidad, vamos a ver si consigo conseguir conseguirlo bien, pero pienso que sí. Siento muy bien, siento muy fuerte y creo que voy a conseguir estar en el Mundial con la mi máxima performance. ¿Qué es lo que pueden estudiar de ti? No sé, no sé, estoy de correo bien y muchas alegrías. Y aún vamos festejar y bralhar mucho juntos. Hola, Martín. De vuelta a la selección, ahora al más alto nivel, en preparación para el Mundial. ¿Cuáles son las tuyas sensaciones de estar de regreso a la selección? Tanto tiempo arrastado, de las competiciones. Conta-nos cómo estás, qué experiencias. Fue bastante emotiva, sabe bien regresar a mi familia. Fue una decisión difícil de tomar, pero ahora conseguimos estar de vuelta y creo que conseguimos estar aún mejor que me gustaba. Fue bastante difícil, muchas horas, muchas horas de treino, mucho suor, muchos sacrificios, pero al fin del día todo vale la pena. ¿Cómo te sientes al grupo? El grupo está bueno. Este Mundial fue una decisión más a última hora. No sabíamos si íamos, si ni íamos. Estávamos un poco preocupados con esto, pero el grupo está bueno. Estamos todos motivados. Es siempre bueno estarmos todos de vuelta porque, como yo dije, este grupo pasó a ser una familia y es siempre bueno estar con ellos. ¿Y objetivos? Tenemos el objetivo principal de conseguir apurar, por lo menos, 2 vagas de los World Games. Eso pasa por eso. Eso pasa por eso. ¡Esto. Bueno, el equipo, a nivel de este nuevo estágio que vivo aquí en Lagos, hay aquí unas cuestiones que no son normales, que es la pandemia, que condicionan un poco el estado de preparación para el Mundial. ¿Qué es lo que se está haciendo en vista del Mundial en Colombia? Sí, teniendo en cuenta que el Mundial fue adiado y para una data bastante distante del campeonato de Europa, sin pruebas de referencia, hubo una necesidad de hacer un estado para intentar referir a los niveles fisiológicos de los atletas. Tentamos también trabajar de alguna manera ya las cuestiones tácticas y técnicas asociadas al propio evento, analizar las condiciones que vamos encontrar en Colombia, el tipo de pista, las características técnicas de la pista, el propio circuito, y intentar de alguna manera definir los atletas que van después representar Portugal de la mejor manera en Ibagué. Creo que los 33 días del evento son una data ideal para poder, de alguna manera, testar los niveles físicos, y también prepararmos lo que después será la nuestra equipo que irá representar Portugal. Yo considero que el grupo en sí está con un nivel bastante positivo. El hecho de haber acabado en el final de julio y haber tenido un mes de agosto y un mes de setembro, dos meses complicados, algunos de ellos a necesidad de férias, un campeonato de un mundo muy tardío, es siempre un peligro para este tipo de atletas. A pesar de ser atletas de alto rendimiento, es siempre un problema si tiran férias, si no tiran, qué van a hacer, había alguna incerteza, y toda esta incerteza, pensábamos nosotros, equipa técnica, que podrían algunos atletas tener relajado, pero no. Estamos muy contentos con el nivel que están a demostrar aquí. Lo que viste del traçado de Colombia, del nivel técnico, del nivel de pista y de estrada, ¿cuál es tu opinión en relación a las posibles dificultades que puedan existir en nuestras etapas? Primero, el peso de la pista será alterado, recientemente, muy cerca del europeo, lo que hará que tenga un grip diferente de lo que tiene actualmente, de las pruebas que fueron realizadas en aquella pista, que tenemos conocimiento. Es una pista con poca inclinação, las retas un poco grandes, y eso podrá nos crear algunas dificultades y tenemos que nos adaptar a ese tipo de patinar en esa pista. Relativamente al circuito de estrada, es un circuito de estrada bastante amplio, con una recta de 140 metros, con todo, tiene una curva a pausa un poco apertada, y eso son todas situaciones que estamos a analizar y estamos a ver la mejor forma de nos preparar para ese tipo de circuitos y para ese tipo de pistas. Y a nivel de medallas, ¿qué es que vamos a intentar alcanzar? Yo considero que la medalla es siempre un objetivo, y es siempre nuestro objetivo de hacer el mejor resultado posible. Sabemos dentro de mano que un campeonato de un mundo es típico, principalmente en las categorías de séniores, mucha gente que no está presente, muchos países que no están presentes, muchos atletas de nivel que no están presentes están en GIL, y básicamente nosotros tenemos nuestro líder, nuestro capitán de equipo, que no estará en Colombia por estar en GIL, a hacer las estaciones del mundo de GIL, y eso hace un campeonato a tipo y abre aquí posibilidades a nivel competitivo de obtener algún resultado. Nosotros en la categoría de juniors masculinos en especial fuimos medalhados, fuimos varios veces medalhados, fuimos el vice campeón de Europa, y hay alguna posibilidad de nos andar más cerca de las medalhas, y quizás traemos medalhas, considero que es posible, y es para eso que estamos a trabajar. ¡Gracias! An Forma de Sierra ¡Gracias! 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 pero nos pregunta cómo está esta preparación para el Mundial de esta acción. El Mundial fue muy atrasado en la época, ya estamos casi fuera de época, hacer un Mundial en Novembro no es nada normal, tuvimos que adaptarnos, la Federación hizo un esfuerzo en el sentido de poder estar presente y con calidad, estamos en este estágio a intentar apurar los primeros últimos para seleccionar el grupo de atletas que va a estar presente en el Mundial y representar Portugal y vamos intentar que corra lo mejor posible dentro de nuestras capacidades, dentro de nuestros objetivos y lo que queremos concretizar, que pasa sobretudo y el principal objetivo será el apuramiento para los Jogos Mundiales, después el World Games que se va a realizar en Birmingham en julio de 2022 en Estados Unidos y para eso vamos intentar apurar dos atletas, sobretudo a nivel de fondo, este es uno de los principales objetivos. Después también a nivel de los juniors conseguir algunos resultados de relevo, nomeadamente a través de Marco Lira, que está de una buena forma y que esperemos que consiga aproximar-se de las medalhas. En relación a Diogo Marreiros, que en este caso es grande ausencia, que fue uno de los atletas fantásticos europeos, de relevo, cuatro titulares de fondo de fondo, que lo dejaron todo el jugador impresionado. Y en este momento, ¿cuál es la situación de él? Exacto, o Diogo Marreiros fez un europeo excepcional. Creo que en las historias de los europeos, apenas una vez un patrador había hecho algo de este género un poco mejor. Realmente, ganar todas las pruebas de fondo de un campeonato de Europa fue algo excepcional. A merced de un trabajo de equipo increíble y un conjunto de situaciones que fue creado por la Federación de Possibilidades de conseguirmos realizar estos efectos y estas cosas que son históricas y también la parte de la organización de los canales local, también nos permitió eso. Y estos resultados son algo que queda en la historia de la patradoría de velocidad, que queda en nuestros corazones, en nuestras emociones, cada vez que agarramos aquellas pruebas magníficas. El Diogo Marreiros ya estaba comprometido con el proyecto olímpico para 2022 de inverno, va a intentar estar en los Jogos Olímpicos de Pequín en 2022, en fevereiro. Para eso, tiene que hacer los apuramientos en las Taças del Mundo, donde conseguió, después de mucho esfuerzo, el apuramiento. Conseguió un tiempo que permitió estar presente en las Taças del Mundo. Va a comenzar estas Taças del Mundo en Noviembre, en el primer fin de semana de Noviembre en la Polonia, después estará, en el último fin de semana de Noviembre y en el 1 de Dezembro, estará en Salt Lake City en Estados Unidos y en Calgary en Canadá. Y en estas tres pruebas va a intentar ser uno de los 24 mejores del ranking mundial de más start para conseguir estar presente en los Jogos Olímpicos. En este momento está en el gelo, hoy acabó de hacer una prueba y de bater un record nacional. Bateó, más o menos, un record nacional de 5 kilómetros con 6'44'41", mejorando su anterior tiempo, que él tenía permitido ir a acceso a las Taças del Mundo, y está realmente a intentar hacer su camino en el gelo. Pena que no lo teníamos en las rodas. Yo dije a seguir al Europeu que Diogo, en este momento, es probablemente el mejor patinador de fondo del mundo, estaba en la mejor condición, no Europeu, la mejor condición era que no había ningún clube a TS, que podría estar en este campeonato del mundo con resultados extraordinarios y por tal título mundial que él persigue a algún tiempo. Pero no es este año, ya me preguntaron, entonces no sería una buena altura para él conseguir este año. Era, pero el gelo sobrepuso y este apuramiento olímpico sobrepuso. Y la jugada política que la Colombia hizo de alterar un campeonato y colocar un campeonato al brigo de Covid, tan tarde, que creo que este campeonato podría haber sido realizado en setembro en Europa, y la Colombia quedaría para el próximo año, pero ya que esto no fue posible y el Diogo no estará ahí, y el campeonato va a aparecer muy tarde y va a aparecer sobre todos los países de América del Sur, y estamos con la idea y la certeza de que para el año el Diogo estará muy fuerte a través de las rodas, y irá a intentar, en el próximo año en Argentina, conseguir el tal título mundial que sigue hace mucho tiempo, y esperamos todos, y hacemos votos para eso, que él consiga un gran suceso en el gelo y consiga el apuramiento para los Jogos Olímpicos, que era también, más una vez, un hecho histórico que el Diogo ya nos habituó, el Diogo mágico, como yo lo llamo, el hombre que hace la magia de las rodas y de las láminas, y que consigue cosas increíbles, y que está siempre con nosotros, está a apoyarnos y estará, no de cuerpo presente, pero de espíritu y de ayuda y de alma en el campeonato del mundo con todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.